Muy buenos días, hoy vamos a tener una breve exposición de algunos tips que nos van a permitir a nosotros reconocer procesos de difusión marina, específicamente procesos de difusión por mareas en el registro sedimentario. Este concepto o los procesos de difusión de mareas tuvieron largas controversias porque si miramos en los libros de texto de la década del 70, se hacía énfasis en algunas estructuras sedimentarias que hoy día ya no se consideran como diagnósticas, sino que hoy día contamos con otros criterios para reconocer la acción de las corrientes de marea en el registro fósil. Sabemos que las corrientes de marea normalmente actúan en la zona intermareal, o sea, de la más alta o la más baja de marea, en los sistemas de llanura de marea, y continúan o pueden ser reconocidos por debajo de la más baja marea, a veces, según algunas mediciones, hasta dentro de los cañones, inclusive dentro de los cañones submarinos. La marea, no hay que olvidar que es una ola, lo que pasa es que es una ola con una longitud de onda mucho más baja, y que se mueve y se va desplazando a medida que la Tierra va rotando, por efecto, como vamos a ver ahora, de la deformación de una masa de agua a consecuencia de la atracción astronómica de la Luna, el Sol y todos los demás cuerpos celestes. Por supuesto, el efecto de la Luna y el Sol sobre la atracción de la masa de agua es la que va a jugar un papel preponderante. Bueno, vamos a recrear algunos de estos conceptos. Uno de ellos, como decíamos, alguna de las estructuras, si vamos a los viejos libros, por llamarlos viejos libros, son libros clásicos de sedimentología, muy útiles todavía, pero, como decíamos, para algunos conceptos resaltaban la importancia de ciertas estructuras sedimentarias. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba sedimentología, se daba todavía importancia a estas estructuras, como son la estructura de hueso de arenque, o gerrimbón, que el gerrimbón en realidad no es otra cosa que una estructura sedimentaria que muestra o la migración, resultado de la migración de una estructura o una estratificación cruzada en un sentido y posteriormente otra corriente en sentido contrario. Esto es lo que se conoce como estratificación en hueso de arenque o gerrimbón. Por muchos años, esta estructura era considerada como diagnóstica de la actividad de mareas, ya que indicaba una bidireccionalidad de las corrientes. Una corriente que va en un sentido y posteriormente otra corriente que va en un sentido opuesto. Más recientemente, se comprobó que estas estructuras en realidad no son únicas en el ambiente de marea, sino también en sistemas fluviales. Por ejemplo, cuando tenemos la migración de una barra de meandro, puede ocurrir de que haya corrientes encontradas que vayan a alto ángulo en una dirección u otra. En realidad, esto tampoco representa una ciclicidad del sistema de marea, sino que simplemente es una corriente que va en un sentido y migra a la estructura y posteriormente otra que va en otro sentido durante un tiempo realmente importante. Otras estructuras que eran consideradas como diagnósticas de la actividad de mareas eran las estructuras heterolíticas, o sea, depósitos formados por intercalaciones de nivel centimétrico de arenas y lutitas. Como por ejemplo, puede ser la estratificación tipo flacer, el lenticular bedding o el baby bedding. El flacer en realidad corresponde a cuando tenemos una estructura como por ejemplo ripples de corriente. Estos ripples de corriente, la corriente en determinado momento se detiene y sobre los ripples de corriente se acumulan finos. Estos finos se acumulan sobre todo sobre todo la estructura pero se van a preservar principalmente en el seno de los ripples. De manera tal de que cuando después nos encontramos fósiles vamos a encontrar un depósito arenoso donde internamente vamos a tener estas pantallas de fango o estratificación tipo flacer o flacer bedding. Esto era pensado como bueno la marea transporta sedimentos y en determinado momento hay un periodo de pausa en el cual se acumulan estos finos y nuevamente el siguiente pulso lo que hace es erosionar el fango sobre las crestas de los ripples y eso produciría esta estructura por una acción interrumpida digamos de procesos atractivos y procesos de decantación. Lo mismo para otras estructuras sedimentarias como son el huevy bedding o el lenticular bedding. Hoy día estas estructuras se conocen que también son comunes en sistemas prodeltaicos o en sistemas de offshore vinculados a playas por lo tanto no son consideradas ni el herringbone ni las estructuras heterolíticas diagnósticas del accionar de mareas. Por otro lado en los últimos años sobre todo con estudios sobre depósitos actuales de mareas en los Países Bajos se reconocieron una serie de estructuras sedimentarias que sí son consideradas como diagnósticas de la actividad de mareas porque reflejan el accionar de cíclico de las corrientes de mareas. Vamos a un poco a introducir o a recordar cómo se producen las mareas. Las mareas básicamente son el resultado del accionar o de la deformación de la masa de agua si esto por ejemplo es la tierra vamos a tener distintas situaciones una situación muy común por ejemplo vamos a ver el sistema tierra luna si tenemos la tierra en nuestro satélite la luna el sistema tierra luna gira no directamente sobre el eje de la tierra sino sobre el centro de masa el centro de masa es un punto de acuerdo a la relación de masa que existe entre la tierra y la luna es un punto que está cerca de la superficie de la tierra esto hace de que la atracción ejercida por la luna sobre la tierra produzca una deformación de la masa de agua por un lado tenemos esta deformación de la masa de agua yo la voy a exagerar producida por la atracción de la luna pero al mismo tiempo vamos a tener otra deformación en el sentido opuesto mientras que esta deformación es producida por la atracción de la luna esta otra deformación es producida por la fuerza centrífuga al moverse sobre un centro de masa que está desplazada por esa manera esa es la explicación por la cual tenemos a lo largo del día dos mareas porque obviamente la tierra gira sobre su eje y el sistema tierra-luna gira sobre este eje ¿qué es lo que va a pasar? a medida que la tierra va girando un cualquier punto sobre la superficie terrestre va a pasar dos veces cualquier punto cercano al ecuador va a pasar dos veces por esta zona y por lo tanto va a tener dos deformaciones si nosotros consideramos estas dos mareas decíamos una relacionada a la atracción de la luna y otra relacionada a la fuerza centrífuga nunca son iguales porque estas fuerzas no son exactamente simétricas siempre va a haber una marea que va a ser más importante que la otra o sea si vamos esto a reflejarlo en un gráfico yo voy a poner aquí un esquema donde vamos a tener el tiempo y vamos a hacer dos curvas una la curva de posición de la marea entonces partimos de una posición digamos alta mar aquí tenemos el alta mar de alta mar la masa de agua va a ir bajando hasta que llegue el punto máximo de bajante y de este punto nuevamente va a ir subiendo hasta alcanzar nuevamente la posición de alta marea acá la marea baja llega al punto de más baja marea y acá la marea sube y llega al punto de máxima marea ¿qué distancia digamos tenemos entre una bajante y la entre una baja marea y la siguiente baja marea aproximadamente 12 horas no son exactamente 12 horas sino que todos los días tendríamos las mareas al mismo horario sino que hay un pequeño desfasaje de unos 15 minutos pero vamos a considerarlo a modo de ilustrativo como si fueran mareas de 12 horas por lo tanto en un ciclo completo con dos mareas sería prácticamente similar a 24 horas no es cierto pero lo consideraremos así aquí tendríamos en esto serían un poquito más de 24 horas entonces tenemos dos mareas la primer marea que llegamos de la alta marea perdón a la baja marea alta marea nuevamente baja marea y alta marea este ciclo se va a completar en poco más de 24 horas ahora si nosotros tomamos la curva de velocidad o sea cuando si nosotros ponemos acá en el medio digamos de esta curva de posición le superponemos la curva de velocidad y ponemos la velocidad que sería la velocidad cero a partir de acá es velocidad en un sentido y a partir de acá es velocidad en el otro sentido ¿qué es lo que va a suceder? cuando nosotros estemos nuestra marea esté en el punto más alto o el punto más bajo específicamente la velocidad ¿cómo va a ser? en ese momento la marea va a estar quieta o sea la velocidad va a ser mínima o la velocidad va a ser cero a partir de ese punto la velocidad va a ir aumentando va a ir aumentando progresivamente y posteriormente va a disminuir y va a llegar a ser cero otra vez cuando la marea esté en el punto más bajo posteriormente esta velocidad aumenta otra vez llega a su velocidad máxima y disminuye hasta llegar otra vez a cero cuando nuevamente nos encontramos en la marea más baja esto es digamos relación entre posición de la marea y velocidad son como la relación entre las curvas de seno y coseno vamos a ver de que las máximas velocidades se van a dar en las posiciones medias de entre lo que es la marea alta y la marea baja en el punto de inflexión en este punto tenemos la máxima velocidad de bajante y aquí tenemos progresivamente vamos a alcanzar la máxima velocidad de subiente hasta que la velocidad otra vez vuelva a ser cero y así sucesivamente si nosotros ahora a esto digamos ¿por qué hago la curva de velocidad? porque hay una relación muy importante entre la velocidad y la capacidad de la corriente de marea de mover sedimentos si yo tengo aquí el campo de velocidad cero ¿qué sucede con velocidad cero? con velocidad cero no tengo posibilidades de mover sedimentos de tamaño arena vamos a poner un poquito más porque si no nos vamos olvidando esta es la curva de posición de marea y esta otra curva que yo hice un poco punteada es velocidad bueno vamos a poner color rojo a lo que sería la curva de velocidad y diferenciarla más fácilmente de la curva de posición de las mareas como vemos acá partimos de una velocidad cero y llegamos otra vez a una velocidad cero cada vez siempre la velocidad cero se corresponde con la alta o la baja marea aquí decimos otra vez esto es alta marea esto es baja marea decimos alta marea y baja marea ¿por qué es importante la velocidad? porque cuando la velocidad se acerca a cero no hay posibilidad de mover sedimentos sino que vamos a tener decantación o sea yo aquí puedo delimitar un campo que lo voy a delimitar aquí cercano a la velocidad cero en el cual ¿qué es lo que va a suceder? como no hay corrientes importantes en el fondo voy a tener decantación así que durante estos periodos en que la velocidad es relativamente baja lo que voy a tener es la decantación de lutitas o cualquier otro material que yo tenga en suspensión esto digamos un error muy común es considerar que si yo no tengo depositación de arcillas y tengo por ejemplo depositación de restos carbonosos no son depósitos de marea los depósitos van a ser igualmente depósitos de marea porque no se puede decantar lo que no se tiene en el sistema si el sistema no tiene arcillas en suspensión no vamos a tener depositación de arcillas sino que en estos intervalos podemos llegar a tener depositación de restos vegetales si estamos en un sistema deltaico bueno otro punto importante es que superada cierta velocidad crítica este campo nunca está pegado al campo la depositación de arcillas porque hay un hay un gap natural o sea si yo vengo estoy moviendo un ripple y se está transportando la arena si la corriente sigue bajando en velocidad yo no voy a tener una transición gradual entre las arenas y las lutitas porque en un determinado momento no hay suficiente velocidad para mover las arenas pero la velocidad todavía es muy alta para la decantación de finos entonces hace de que el contacto entre la arena y las lutitas cuando están por encima sea siempre una superficie neta contrastante esto es muy común y esto nos quiere decir este es un gap natural natural gap un gap natural porque la velocidad de depositación de arenas cuando se interrumpe el movimiento de las arenas todavía es mucha energía para depositar las lutitas entonces no vamos a tener un continuo entre las depositación de arenas finas y la decantación de las arcillas o sea esto nos da dentro de un ciclo de marea de 24 horas lo que teóricamente tendríamos sería una corriente que va que va en sentido de la bajante que desplaza que es capaz de mover arenas posteriormente cuando la curva o sea vamos aquí primero tenemos decantación de finos a partir de este punto tenemos movimiento de arenas este movimiento de arena se detiene aquí luego continuando empieza a decantar finos durante este tiempo luego movimiento de arenas luego se detienen decantación de finos y así sucesivamente o sea si vamos a lo que sería el caso ideal tendríamos una estructura que migra arenas en un sentido y posteriormente a esta migración de arenas la decantación de lutitas y por encima una estructura que migra arenas en sentido contrario por encima de esto decantación de lutitas y una migración de arenas en otro sentido o sea estos ciclos con mucha bidireccionalidad en realidad son ideales ¿qué es lo que sucede? las mareas rara vez son totalmente simétricas sino que los sistemas de marea se caracterizan por una simetría esto quiere decir que siempre hay una marea más importante que la otra si tenemos un delta por ejemplo en un sistema deltaico donde hay una corriente fluvial que está entrando al océano un delta dominado por mareas cuando la marea sube la marea se va a oponer a la descarga fluvial por lo tanto la marea de subiente va a ser de alguna manera contenida ahora cuando la marea es bajante cuando la marea es de bajante la marea de bajante se va a sumar a la descarga del río y consecuencia la marea de bajante va a ser mucho más importante lo mismo dentro de los sistemas de canales de marea siempre hay una marea que es más importante la marea tiende a subir en forma de manto y tiende a bajar por los canales esto hace de que la estructura esta simetría de mareas hace de que siempre hay una marea más dominante que la otra la estructura principal que se produce por esta asimetría de mareas en general es lo que se conoce como los paquetes mareales los paquetes mareales son un tipo de estratificación cruzada en el cual tenemos desarrollo de niveles de decantación sobre todo en la parte baja de los set y yo voy a dibujar una aquí más o menos tenemos estos niveles de finos que decíamos pueden ser arcillas o lutitas o pueden ser directamente restos vegetales si estamos en un sistema deltaico esto no invalida la interpretación de mareas un error muy común entre los estudiantes y que es lo que sucede como característica vamos a ver de que estos niveles de decantación de arcilla cada uno de estos es lo que se denomina como un tidal bundle o paquete mareal si bien durante la etapa digamos en la cual la marea se detiene la marea en este caso la marea dominante es en este sentido dominante en la marea subordinada es en este sentido la marea subordinada en este caso no tiene suficiente energía como para mover arena pero si tiene suficiente energía como para erosionar las lutitas en este sector entonces como resultado lo que tenemos son niveles de fango o niveles con restos carbonosos que se reconocen en la parte basal de la estructura del paquete mareal hacia la parte superior normalmente están erosionados esta estructura diagnóstica y los tidal bundle son considerados como una estructura diagnóstica de la actividad de las mareas los paquetes de mareas son considerados una estructura diagnóstica pero como vamos a ver ahora hay una estructura todavía que es más concluyente respecto de la acción de las mareas y se relaciona no a este tipo de deformación porque esta deformación se da a consecuencia de la rotación de la tierra en su eje esto es la rotación de la tierra y esto es el eje de rotación como decíamos del sistema tierra-luna durante 28 días la luna da una vuelta o la luna da una vuelta completa sobre la tierra girando sobre este eje cada 24 horas cada 24 horas la tierra da una vuelta completa girando sobre su propio eje así que todo esto actúa en conjunto pero vamos a ver qué pasa digamos cuando la luna da una vuelta completa durante 28 días 28 días es en realidad la duración de un día lunar si nosotros repetimos este esquema ya lo que sería la rotación de la luna alrededor de la tierra vamos a poner aquí un segundo personaje tenemos la tierra tenemos nuestro satélite la luna y la luna a lo largo del día lunar o de un 28 días terrestres ¿por qué digo lo del día lunar? porque entre una luna llena que es el mediodía en la cara visible de la luna y la siguiente luna llena que es el nuevo mediodía en la cara visible de la luna pasan 28 días terrestres eso es lo que dura un día en la luna y acá bueno ponemos el otro elemento que es muy importante para las mareas que es el sol yo lo voy a hacer pequeño por una cuestión de distancia nada más pero el efecto es muy importante casi al nivel de la acción de la luna no tanto pero bueno entonces bueno vamos a poner estos elementos y vamos a ver cómo juegan estos elementos dentro de lo que es la sedimentación bueno la luna nosotros vemos la rotación de la luna con la tierra como nuestras fases lunares cuando nosotros estamos en esta posición la llamamos luna nueva porque nosotros lo que podemos ver acá es la cara no visible de la luna estas posiciones en las cuales el sistema tierra luna sol están a 90 grados es lo que denominamos como cuadratura o quarters y estas otras posiciones donde la luna la vemos completa es lo que llamamos luna llena o full esto nos va a dar distintas condiciones de energía condiciones en las cuales tanto en luna llena como en luna nueva el sistema luna sol está alineado por lo tanto la deformación va a ser mucho más más grande esto es lo que se va a llamar como en inglés las mareas o en español las mareas de sisigia en inglés son lo que sería spring tides o las mareas vivas también es en español cuando tenemos una posición del sistema de esfuerzo o sea el sol y la luna se encuentran a un ángulo alto esto es cuando nosotros tenemos un cuarto venguante o un cuarto creciente vamos a tener los que se conocen como las mareas de cuadratura o las nip tides las mareas de cuadratura vamos a ponerle un colorcito a la tierra porque si no a mi no me gusta que quede así que quede sin color bueno como se refleja esto dentro de nuestras mareas y el efecto en el registro sedimentario esto hace de que si consideramos nuevamente la curva de velocidad no voy a dibujar la curva de posición ahora porque se nos va a complicar mucho el dibujo vamos a hacer una curva de posición esto sería la velocidad cero y lo que voy a ver es que la marea o las mareas de modo ideal lo que van a hacer van a tener mayores amplitudes y menores amplitudes durante las cuadraturas durante las cuadraturas las mareas van a ser menos importantes y durante las mareas de sisigia o las mareas vivas vamos a tener una mayor amplitud de mareas y así sucesivamente si tomamos en cuenta este ciclo si ahora nosotros volvemos a pintar con colores lo que habíamos marcado antes podríamos ver de que se va a mover más arena durante las mareas de sisigia o las mareas vivas y se va a mover más fango durante las mareas de cuadratura aquí tenemos nuestra curva de velocidad esto que tengo pintado de amarillo es donde se mueven las arenas y si le ponemos nuestras lunitas debajo o encima esto va a ser por ejemplo una luna nueva esto va a ser una perdón una luna nueva una luna de cuarto creciente luna llena luna de cuarto menguante y nuevamente nuestra luna nueva entre esta luna nueva y esta última luna nueva que tenemos acá se completa el ciclo son en realidad van a ser 28 días y 28 por 2 vamos a tener 56 mareas 28 días terrestres entre una marea por ejemplo de nueva y una cuadratura vamos a tener 7 días o 14 mareas ¿no? ¿cómo vemos esto nosotros después reflejados en el registro sedimentológico? es muy interesante porque vamos a ver de que la distribución de energía dentro del sistema nos va a producir paquetes mareales más arenosos separados por paquetes mareales mucho más glutíticos y posteriormente más arenosos y intervalos más glutíticos y paquetes mareales más arenosos voy a tratar de recrear un poco lo que estamos viendo aquí tenemos un perro que está atendiendo la clase bueno estos ciclos que reconocemos muchas veces en el registro sedimentario en la formación laja son muy comunes es lo que denominamos como bueno si volvemos a pasar esto podemos decir que este intervalo al más arenoso correspondería a una luna nueva este a una cuadratura este siguiente a una luna llena el siguiente a una cuadratura y el siguiente a la luna nueva estos son lo que se denominan como NIP Spring Cycles o ciclos de Cicigia y cuadratura que son cambios de velocidad en el registro sedimentario producido por la actividad de las mareas cuando uno encuentra estos ciclos de NIP Spring realmente puedo estar convencido de que existe un retrabajo de mareas porque no existe otro proceso en la naturaleza que puede producir este tipo de ciclicidad a veces en algunos casos tenemos la oportunidad de contar la cantidad de capas que tenemos en cada uno de estos en cada uno de estos tenemos 14 14 14 14 14 depende en que en que periodo geológico nos encontremos por supuesto en el jurásico que se sabe que las mareas eran relativamente similares a lo que son en la actualidad los ciclos son cada uno de estos ciclos son de 14 mareas por ahí después de la presentación o de la explicación podemos mostrar algunos ejemplos bueno muchísimas gracias algún ejemplo de la formación lajas como decíamos en los sistemas deltaicos es muy común que tengamos en vez de decantación de arcillas tenemos niveles con abundantes fitodestritos lo que no invalida para nada la interpretación de la acción de mareas en este caso podemos ver que existen intervalos más arenosos como el que tenemos aquí arriba separados por intervalos más lutínticos tengan atención siempre pongan atención en la escala que está acá que no soy yo la escala sino que bueno es estos son no son de escala métrica lo mismo tenemos acá otro paquete más finos y así sencillamente estos paquetes finos en realidad representan depósitos de cuadraturas mareas vivas cuadraturas y mareas vivas esta ciclicidad que estamos viendo acá podemos decir que entre esta cuadratura y esta cuadratura tenemos aproximadamente 7 días 14 mareas o 7 días en el jurásico bueno para mostrar algún ejemplo también de lo que son los paquetes mareales o tidal bundle una de las características como decíamos es que tenemos estos niveles de finos que se reconocen más hacia el pie de la estructura y que se pierden a medida de que nos movemos hacia la parte alta en esta zona por ejemplo tenemos una amalgamación de las capas porque este nivel de finos es erodado por la corriente subordinada la corriente principal va en este sentido de izquierda a derecha y la corriente subordinada es la que produce la erosión de los paquetes mareales ahí también podemos ver cómo ese nivel de finos se estruzado hacia la parte alta de la estructura lo que constituye un criterio diagnóstico para los paquetes de marea bueno aquí vemos algún ejemplo más en esta foto lo que tenemos son dos intervalos acá se ve claramente como que este intervalo es mucho más fino que este por lo tanto este intervalo correspondería a las mareas de cuadratura 14 mareas durante la cuadratura la marea dominante este intervalo más arenoso y después posteriormente la marea de cuadratura otra vez es la marea dominante o sea entre este intervalo y este intervalo tenemos 7 días o 14 mareas en la parte superior también tenemos otro ejemplo de cómo se reconocen los ciclos de cuadratura en medio de los ciclos que se exigen y controlan las velocidades y por lo tanto el tamaño del grano de los depósitos por último quería mostrarles algún ejemplo tal vez uno de los lugares más enigmáticos donde fue definido en parte los tidal bundles que es el afirmamiento del Fibors un lugar donde bueno Muti hace unos años en la década de los 80 el afirmamiento de la récola él reconoce estas láminas de finos que se terminan lateralmente vinculadas a las pausas durante las las mareas cuando la marea se detiene y la marea dominante yendo en esta dirección como verán ustedes es muy similar a los ejemplos que les mostramos del jurásico de la formación de las gas